La energía no se crea ni se destruye. Gracias a la ingeniería de control de la empresa granadina ISD Ibérica, la energía se ahorra. Sus soluciones combinan tecnología, diseño e innovación para implantar en toda España los sistemas de la iluminación, climatización y el umbrado del siglo XXI. Hospitales, edificios de oficinas y centros comerciales son algunos de los objetivos de una compañía que trabaja para las grandes marcas internacionales de construcción e instalación. Con compañías como ISD Ibérica, la evolución del modelo energético hacia una mayor eficiencia ya está en marcha en Andalucía, contribuyendo a aligerar la carga de emisiones contaminantes y mejorando la calidad de vida de sus habitantes. Andalucía es eficiencia energética.